Buenos días, ¿cómo estáis? Yo me estoy preparando el almuerzo, que me voy ahora que tengo fisio y luego tengo la ecografía, porque no sé si me seguís por Instagram que es donde más cuento todo y es donde más de seguido estoy en la última semana fuimos a la ecografía para ver si se podía ver la de ley y no nos dejó y nos dieron cita para otra semana, nos la regalaron porque me dijo mira, ya que no se ha podido ver, volver y nos la cobramos así que nada, luego iré a ver si me deja mira, me he preparado para esa y para almorzar sandía, plátano y me he comido un kiwi esta mañana con hierro y... o sea, con la pastillita de hierro y todo eso, y nada, me voy a ir ahora porque tengo el fisio a las 10 y cuarto y luego a las 11 y cuarto o así acabo y me tengo que esperar pues 45 minutos a la gine, pero iré a casa de mi madre y me comeré mi almuerzo y ya está y aprovecho para comer algo, me llevo frutita porque de verdad estoy siguiendo una dieta bastante no estricta, pero sí que estoy siguiendo un control bastante pues eso, medido de lo que como y lo que no como y cada vez que me salgo un poco me pongo malísima me eché una cagalera, o sea pero me iba las patas abajo y digo no puede ser que mala me puse y nada, aquí voy con un vestidito de estos de Shane que no es premamá pero queda muy bien que lleva ahí una rajita al lado y es súper chulo y muy muy cómodo y bueno, nada, voy a ver si ya me preparo el bolso me preparo la mochilita para irme mira, os quiero enseñar que nos han llegado otros pares de zapatos de Fitbit mirad, estos son los de marco que son súper chulos mira que guay, son una pasada son especial para son runners, creo son para correr se los ha cogido pues para caminar para correr y todo la verdad es que moran mogollón son súper chulos los colores moran muchísimo y yo me he pedido otras también tenéis que mirar bien las tallas vale, recordad que es un zapato que está idealmente diseñado para que no tengas o para prevenir o si tienes ya para aliviar la fascitis plantar evita que se apelmacen los dedos delante y tienen lo que es la parte del puntero del pie mucho más ancho que cualquier otro zapato y la verdad es que son súper chulos y son una pasada yo desde luego que no uso otras deportivas desde que descubrimos esta marca además esto hoy es colaboración nos han regalado pero realmente nos hemos comprado zapatillas de esta marca porque nos encantan ya no probamos otras simplemente por el tema de los dedos la amplitud que tiene en la parte de delante nos flipa luego además son súper acolchaditas de abajo las suelas duran mogollón las mías es que las tengo intactas y eso que las uso mogollón y son como nuevas me flipan estas son las de marco que ahora os enseño las mías vean que guays que dan puestas son cómodas sí, verdad estas son para correr, verdad te las cogiste estas son para running y para caminar ah, súper bien qué guay las suelas son muy cómodas también y sobre todo por esta parte de aquí que no aprieta no aprieta nada y es muy ancho ¿sabes? es ancho pero no queda holgado exactamente es como que se acopla súper bien al pie es brutal mira y estas son las mías que son súper chulas de hecho yo no tenía ninguna así en color gris y me he cogido en gris pero con tonos así pastel son súper súper bonitas además las he cogido para poder ponérmelas con cualquier cosa porque muchas veces muchas veces me quiero poner pues ropa más como muy vestidora pero luego quiero algo cómodo para el calzado y ahora en el embarazo yo os digo si de antes me ponía las de Fitbit ahora embarazada es lo más cómodo del mundo encima no me tengo ni que dar ni desatar los cordones es como que tiene una media exacta y yo saco el pie y voy perfectamente entonces tengo ya las moraditas las negras y estas en gris y tonos pastel que me va súper bien para cuando quiero tener un calzado más clarito que no quiero llevar las típicas negras y oye súper guay os voy a dejar en la caja de información los descuentos que tenéis y los enlaces por si queréis echar un vistazo a estas zapatillas de verdad os digo que no solamente como colaboradora de la marca que sí trabajo con ellos y estamos muy contentos sino como clientes nos gusta muchísimo Marcos de hecho también ya lo he dicho muchas veces se han comprado zapatillas de aquí no solamente es colaborar con ellos que nos regalan el calzado y tal no es porque de verdad que nos gustan y son súper cómodas y yo las recomiendo mogollón de hecho mi madre tiene unas que le di el otro día y está enamorada de ellas así que nada súper súper recomendadas pues ya estoy en Andía madre mía para aparcar en esta ciudad de verdad o sea es terrorífico terrible acabo de encontrar sitio llevaba como 15 minutos buscando parking al final le he aparcado entre Pinto y Valdemoro he aparcado entre pues la gine y el fisio creo que estoy a la mitad no lo sé ahora lo calcularé pero bueno bien se me han aparcado en un sitio que yo pensaba que no cabía pero bueno si al final así que cabido bien y nada me voy para adentro hoy os tengo que enseñar por cierto un montón de cositas que me han estado llegando esta semana y me estaba esperando a grabar vlog para enseñaros la mayoría de ellas luego otras cosas hay una que es un haul de premamá todo de Shane que es súper guay ya por fin llevo vestiditos de tirantes ya por fin podemos inaugurar parece la temporada de vestiditos de tirantes y de vestiditos simplemente vestiditos porque es que estaba haciendo un frisque hasta la semana pasada salíamos a la calle con chaqueta o sea increíble y nada he traído el pen porque es la ecografía 4D bueno imaginaros el disgusto la semana pasada a ver disgusto no porque mis niños son bastante buenos pero vinimos a ver a Peke y estaba totalmente contra la placenta así pegada que tenía o sea un momento que le vimos la nariz la tenía hasta para abajo así con una cara de mala leche y digo mira nunca iba a darse la vuelta y nada me voy al fisio porque hemos hecho me dio mi fisio unas citas para X semanas de embarazo porque en cada semana se había que hacer una cosa entonces ahora me toca creo que es la segunda y nada y me dijo que lo que íbamos a trabajar ya no me acuerdo ahora me lo recordará y trabajaremos pues eso hoy trabajamos también no sé si es la tengo un poco de como falsa ciática en la pierna izquierda no llega a ser ciática porque no me duele como tal pero sí que está un poco así tirante entonces pues eso voy a ver si si me lo mira también y la otra vez me dejó pero vamos perfecta de hecho muchas veces dices que cuando sales del ginecólogo del fisio sales un poco dolorido y tal ella es que no es que a mí salgo bien salgo sin dolores y sin nada es una maravilla que pasada así que nada por eso ahora ya me tocaba esta me acuerdo cuando me dio la primera cita que estaba de poquito y yo y me dio las me dio las siguientes citas dije madre mía en esa semana tanto queda todavía dije madre mía que periodo más largo creo que eran dos o tres meses desde la primera y dijo sí porque por tiempos y la subida del útero se calcula más o menos que te puede crear molestias en este tiempo y flipé y dije madre mía pues si queda un montón yo me levanté y he pensado ya está ya estoy ahí es que ya estoy ahí es lo mismo que cuando ves el positivo y me acuerdo que con Madre Selva trabajamos las primeras sesiones de embarazo que me decía hay que trabajar ya la preparación al parto y yo pensaba pues si no estoy ni de diez semanas que preparación al parto y ya empezamos a tope y ahora ya no queda nada o sea a ver aún queda pero realmente es que ya queda menos de la mitad del embarazo y es en qué momento pasa tanto tiempo tremendo ya estoy camino a la gine tengo que no se aprecia pero desde aquí hasta aquí me está saliendo un pedazo de herpes justamente esta semana que tengo que grabar mogollón de contenido o sea mira hacía meses que no hacía trabajo de influencer ¿no? entre comillas sí alguna cosilla de mis marcas de siempre pero ninguna nueva y esta semana que traigo un montón de novedades para Instagram para Youtube y todo que tengo que grabar un montón o sea me he llenado de herpes la boca así que siempre me pasa lo mismo yo no lo puedo entender de verdad o sea no sé si será del nervio de ese mismo yo creo que igual incluso del propio nervio de saber que tengo que grabar me ha salido porque si no no lo entiendo no lo entiendo a ver hoy si se deja ver ya me voy para casa se ha dejado ver poquito pero se ha dejado ver hemos empezado la acoracía con las dos manos los dos pies en la cara todo digo pero es que no tiene más extremidades y no se las pondría los brazos cruzados además no había manera y a última hora ya se ha dado un poquito la vuelta y y ha quitado una manita ha quitado el pie y nos ha dejado verla así que bueno la hemos podido ver y ya llevo aquí en el pen para que luego la vean los peques en casa y todo y nada me voy ya que tengo un hambre que da calambre con mi herpes mira os voy a enseñar el pedido de broces que me acaba de llegar el de esta semanita ¡ay sí! los colmeis no me acordaba que les había pedido mira el pedido más de estos que me salvan las tardes la verdad es que como me apetece dulce pero quiero tomar estos en azúcar que cualquier otra cosa luego me he cogido palomitas de caramelo salado porque para el fin de semana me gusta tomarme algunas que están súper ricas por aquí ¡ah! es las bandas elásticas y mira esta es una que me cogí la más suave pero es súper dura pero es de tela que creo que durará más que las de plasticucho estas que en un poco tiempo la verdad es que se nos destrozan todas por aquí también los kit karts que nos gustan muchísimo a los peques les encantan un paquetito de muesli proteico de coco que le gusta mucho a Marcos es su favorito estos son unos complementos o suplementos que es como cartílago de tiburón que sirve para las articulaciones y a Marcos le va súper bien ya lo habéis visto con otros pedidos hace tiempo y esto es un preparado de trufas proteicas que leí en los comentarios que la gente lo utiliza mucho también para hacerse batidos y para hacer bizcochitos y tal y es bien en polvo y tú lo mezclas luego supongo que con agua no sé es muy fácil de hacer y de congelados pues simple y llenamente esto amigos helados porque se nos acabaron nos quedamos sin y he cogido pues tres cajitas de cada tres de chocolate negro de este que está brutal de este que me encanta y tres de choco blanco de estos con frambuesa que son los favoritos de Marcos y os voy a dejar por aquí abajo en la caja de información el enlace que en el enlace directamente tenéis la selección de todos los productos que he pedido y el código de descuento para que tengáis el 10% y además regalitos mira para comer como voy un poco a tope me voy a preparar este que es merluza que viene con unas verduritas pimentito tomate y arroz masmati voy a comer esto que la verdad que está súper bueno mira os voy a enseñar una cosa que me he hecho para cenar hoy es como una tortita y yo entre tortita y tortilla pero son solo claras llevadas a punto de nieve y si ponen la sartén se da la forma y hacer pues eso una tortita y luego me he hecho un mejuje de aguacate tomate huevo y atún y lo pongo dentro lo relleno y ya se hace mi cena